Para anunciaros que el próximo domingo, día 15, a partir de las 9 y media de la mañana, en el Auditorio del Pósito, vamos a celebrar nuestro primer aniversario de la Asociación Vida y Esperanza Libre de Adicciones Vela. Es un programa de actividades de una jornada de mañana y tarde, donde vamos a inaugurar con las correspondientes autoridades, como es de costumbre, y en primer lugar vamos a entregar los premios al concurso de relatos que ya anunciamos en su día y que va a ser la entrega de premios a las 10 y media allí en este acto también. A continuación va a actuar un coro, un coro que tenemos componentes del coro en nuestra asociación también. Tenemos a dos personas de ese coro aquí y desde aquí queremos agradecer tanto al coro en particular y a Paco Palomar, su director, pues su colaboración con nosotros, altruistas, en este evento. Después va a haber una ponencia sobre mujeres, adicciones y patriarcado. Eso va a ser en torno a las 12, 12 y media aproximadamente, y donde va a intervenir en esta ponencia María Selena Robles Córdoba, que como sabéis es la coordinadora local de Izquierda Unida. Ya por la tarde, después del almuerzo, va a haber otra ponencia que la va a dar don Miguel Ángel Lupión Casa, que es inspector jefe de la Policía Judicial, sobre violencia de género como consecuencia de las adicciones. También agradecer, como no, al Cuerpo Nacional de Policía por su colaboración con nosotros, pues en fin, agradecérselo. Y luego daremos una entrega de diplomas tanto a las asociaciones que asistan, de Linares y de fuera de Linares, como a unos reconocimientos a las personas que llevan años de abstinencia, cinco años, diez años y quince años en algunos casos concretamente. Clausularemos por la tarde a última hora a las siete y media y en eso va a consistir nuestro primer aniversario, que como digo, estamos muy contentos porque es nuestro primer año. Bueno, nosotros en principio contamos con algunas subvenciones ya aprobadas, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento. Estamos esperando alguna de diputación y personas en concreto que nos están ayudando muchísimo, pues la trabajadora social, por ejemplo, de Apligés, el psicólogo de Apligés también y la asociación en sí de Apligés nos está ayudando mucho. Y luego otros colectivos, como puede ser a nivel municipal, puede ser algunas trabajadoras sociales del patronato, Belén, por ejemplo, y tal. Y entidades colaboradoras con nosotros, pues ahora mismo nos hemos necesitado en un momento determinado si nos ayudó Mercamuebles, pero ahora mismo nos hemos necesitado para que nos ayude. Ahora mismo estamos en eso. Y hemos, bueno, de cosas que hemos hecho este año, pues os hemos convocado para cada cosa que hemos hecho. Hemos hecho nuestro concurso de relatos, hemos hecho nuestras jornadas que hicimos en marzo, tenemos nuestras terapias todos los jueves, nuestras terapias mensuales de una vez al mes a nivel de veterano, en fin, actividades llenas. Ya daremos el balance de cuando acabe el año, ya daremos el balance de actividades en la memoria, que ya le llamamos nosotros de lo que se ha hecho durante todo el año. Bueno, ahora mismo en la actualidad han pasado por la asociación en este año por unas 150 personas. Unas se han quedado, otras no se han quedado, porque este tipo de adicciones son así de complicadas y así de jodidas. No todo el mundo asimila el problema que tiene. Entonces, pero en torno a 150 personas sí hemos atendido. Gracias.